La reforma de pensiones está dando el resultado esperado y a largo plazo bajará el déficit fiscal y la deuda pública. Así lo indica el informe presentado este jueves por la Fundación para el Desarrollo FUNDE. Guadalupe Bonilla con más detalles. Bienvenida. Buenas tardes, Guadalupe. Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se veía desde que esta reforma de pensiones estaba siendo discutida en la Asamblea Legislativa? El principal beneficiado fue el gobierno. Vea el informe que dio este día la Fundación para el Desarrollo. Muy aparte del trago amargo que dejó la reforma para los trabajadores que ahora pagan más y el recorte de derechos que se hizo a un grupo de pensionados, la reforma ha sido positiva para las finanzas públicas, dice FUNDE. Y entramos en una fase de estabilización de la deuda pública. Y el más beneficiado fue el gobierno, que alivió su gasto previsional. Ya que las obligaciones de pago que durante muchos años le agobiaron el presupuesto, pues se han flexibilizado bastante. La reforma, pues en efecto, se ha constituido en una especie de tabla de salvación para las finanzas públicas. A largo plazo los cambios bajarán el déficit fiscal de 900 a 600 millones y se frena el alarmante aumento que llevaba el endeudamiento público. La deuda pública podía superar fácilmente el 70% del PIB, ¿verdad?, hacia el año 2024, 2025. Entonces con esto lo que hace es estabilizar la deuda pública, es decir que ese ritmo de aceleración considerable que llevaba, ¿verdad?, se contiene. Para ser sostenible estos resultados, necesitará de mucha disciplina en el gasto del gobierno y que el país crezca a más del 2%. Y a partir de 2008, 2009, es casi la única economía de la región que no ha salido del hoyo y estamos siempre como alabándonos de que crecemos al 2.1 cuando son tasas realmente ridículas que no nos llevan a ninguna parte. Para lograrlo debe haber una combinación de factores, entre estos disminuir los índices delincuenciales y evitar mensajes como el último enviado por el secretario general de la FMLN. Diciendo que va a expropiar los medios de producción, pues mire, le está diciendo mejor váyanse porque es un inversionista con dos dedos de frente y dice, bueno, mire, si aquí el principal partido que está en el gobierno me está diciendo que va a expropiar, que no lo ha hecho porque no puede, pero que ganas le sobran, entonces, pues... El último reto que tienen los políticos este año es aprobar en tiempo el presupuesto 2018. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Una reforma de pensiones que dejó a los trabajadores y a las empresas pagando 2% más en las cotizaciones y las ganancias de las AFPs casi que prácticamente igual. Cositas que dejaron pasar los políticos en este acuerdo, uno de los principales acuerdos de este año que salió de la Asamblea Legislativa. Compañeros, así el informe. La pregunta es si las habrán dejado pasar o esa era desde un principio la misión que tenían. Interprete usted. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes. Buenas tardes.